Después que me sacas todo el jugo te vas a marchar Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Después que me sacas todo el jugo te vas a marchar Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Ya yo sé que no me quieres Pero yo sigo vacilando Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a descargar Yo seguiré adelante Porque a mí tú no me haces falta Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a vacilar Yo sigo bailando Bailo conquinando Tú ves Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo Que los ángeles me llaman Para bailar contigo Tú ves Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo Eh Belén, Belén, Belén Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo Que me rompieron mi bote Pero ya sigo a flote Ya tú ves Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo Terebele Belén Terebele Belén Yo sigo con el vaivén Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!